Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Ya no te necesito, tú ya no me haces falta Qué bien se está solito, qué bien se vive así Me estoy acostumbrando a no mirarte Me estoy acostumbrando a estar sin ti Qué labios maldecidos, por qué quieren dañarme Si yo sin ti me muero, mi vida dónde está No me toquen ese bal, por qué me matan Ella me lo cantaba como ella nadie más Si paso por Florida te recuerdo Si paso por la valla me es igual Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo Por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás Qué voy acostumbrarme a no mirarte Qué voy acostumbrarme, Dios que va Qué labios maldecidos, por qué quieren dañarme Si yo sin ti me muero, mi vida dónde está No me toquen ese bal, por qué me matan Ella me lo cantaba como ella nadie más Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor hiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más tu humilde y tu orgullosa ¿O vale más tu débil hermosura? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa, piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Lo querido No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda llaga ya Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tú mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Escribiré la historia de nuestro amor Amada es imposible borrar de mi memoria Me persigue el recuerdo Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya Tus labios tentadores Que dejaron su encanto Prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda Se fundió el alma tuya Como él ya no se funde Cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios Me dieron su ternura Ninguno como el tuyo Llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos Tema de mis canciones Fueron los labios tuyos Música en mi cantar Y ahora son tus ojos Mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos Mi destino fatal Dicen que con el tiempo Los recuerdos se esfuman Se ahonda en el olvido Lo que fue una pasión Mentira Cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aun por ti arde La llama de mi amor En mi loca bohemia He amado a otras mujeres Con la fe de infinita Del que quiere olvidar Mas siempre me atormentan Tus ojos soñadores Y nostálgicamente Suspiro al evocar Que de reminiscencias Hay en los sueños míos Crepúsculos enteros He llorado por ti Que aun están mis ojos Del llanto merecidos Evocando esas horas Que aun viven en mi No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores Amor de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca mas Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterara Que gano con decir Que una mujer Cambia mi suerte Se burlaran de mi Que nadie sepa mi sufrir Y pensar Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor de mis amores Reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal Mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca mas Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente De eso no se enterara Que gano con decir Que una mujer Cambia mi suerte Se burlaran de mi Que nadie sepa mi sufrir No le digas a nadie Como te quiero Como te quiero Hazle creer al mundo Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Niégalo y di que es odio Lo que me tiene Que no has sentido Que no has sentido nunca Nada por mi Que ni siquiera guardas De mi un retrato Y que jamas un beso De amor te di De amor te di Que ni siquiera guardas De mi un retrato Y que jamas un beso De amor te di De mi Sabes Sabes que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero niégalo todo Y que me siento Para que nadie tronche Lo que ha de ser Pero niégalo todo Y que me siento Para que nadie tronche Lo que ha de ser Sabes que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero niégalo todo Y que me siento Para que nadie tronche Lo que ha de ser Pero niégalo todo Y que me siento Para que nadie tronche Lo que ha de ser Para que nadie tronche Para que nadie tronche Y que me siento Para que nadie tronche Lo que ha de ser Y que me siento Por tu cariño Llora, guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escuchó y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Llora, guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madera mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. volvلك volvente 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 Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz pero todo fue en vano Sus juramentos faltos trajeron a mi alma tristes esperanzas Que la vida nos dio con todo su fulgor caricias y esplendor Ahora comprendo que todo fue mentira Sus palabras creí ingenuamente yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias De un amor tan fugaz que solo pudo ser todo sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar Música Hoy sé que por dinero hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar Música Música Ayer tuve un amor que hoy me abandonó porque no me quería Fue tanta mi ilusión por hacerla feliz pero todo fue en vano Sus juramentos falsos trajeron a mi alma tristes esperanzas Que la vida nos dio con todo su fulgor caricias y esplendor Ahora comprendo que todo fue mentira Sus palabras creí ingenamente yo que nunca me engañaba Ahora estaré solo para no sufrir así las consecuencias De un amor tan fugaz que solo pudo ser solo sueño fatal Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Pero mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar Música Hoy sé que por dinero te entregas a otro hombre dejándome a mí Abandonado en esta soledad Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás tu que pagar Pero no importa si tú te burlaste de mi fiel cariño Mujer fatal algún día la tendrás Tú que pagar Música Música Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirá Ni de las cosas que hablará Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo devolver Que me has dado vida mía Y ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no lo olvida Me la trombra con los labios de su herida Y aun dando un vaso sin sabor La marimposa del dolor Cruza en la noche de mi vida Compañero soy en noches de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y al saber que ya no es tan solo triste Y sin amor Me pregunto sin cesar ¿Qué me has dado vida mía? Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo Siento el tormento El tormento El tormento De tu amor Yчно el tormento El tormento 砂 dire gladio El tormento El tormento Erso di tu amor Gracias por ver el video